¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Cumbianchan! ¡Cumbianchan! ¡Eh! Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados me quedé Mi verdad Combatí Cada ardiente Deseo por ti Amor Y así Descarte mi pasión Por rincón Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte hoy Una vez Adicto A tu piel Hierro Bueno apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel 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 Y que era solo tu amor Y que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Beso a beso encender el fuego En tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Y aquí estoy Listo para amarte Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Listo para amarte otra vez Y aquí estoy 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Shoney! ¡Uh! ¡La calera! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Fuerte los aplausos, che, fuerte los aplausos Muy bien, muchísimo